Buenos días, buenas noches. El tema con el que nos ocuparemos el día de hoy es uno de los más apasionantes y recientes en la historia del pensamiento científico. Tiene que ver con las relaciones entre cosmología y vida cotidiana. Todas las culturas, pueblos y civilizaciones, las grandes civilizaciones de la humanidad, han tenido una relación muy estrecha con el universo. Tenemos la cosmología inca, maya, escandinava, china, india, egipcia y otras, excepto occidente. La cosmología occidental tiene que ver con el rasgo más determinante de racionalidad que tenemos hoy en día, que es la ciencia, y se denomina propiamente una cosmología científica. La primera semilla de esta cosmología se encuentra sin dudas en la teoría de la relatividad de Einstein. Einstein nos muestra por primera vez en la historia de la humanidad que el tiempo y el espacio son dinámicos. Más exactamente, el tiempo y el espacio le indican a la materia qué hacer y la masa o la la materia le indican al tiempo y el espacio cómo moverse. La cosmología científica comienza en 1965 con los trabajos de Penzias y de Wilson. El descubrimiento de Penzias y Wilson tiene que ver con la identificación exactamente en 1965 de la radiación de fondo de microondas. La radiación de fondo de microondas es la huella, es la señal del origen de este universo y ese origen se denomina la gran explosión, el Big Bang, un concepto que había introducido unos años antes, en 1948, un científico norteamericano de origen ruso o soviético que es George Gamow. El universo, de acuerdo con la comprensión estándar de la cosmología científica, tuvo un comienzo. Ese origen es el resultado de una enorme explosión que da lugar al mismo tiempo al nacimiento del tiempo y del espacio. Es decir, no hay ni tiempo ni espacio antes del origen del universo y no hay nada de acuerdo con nuestra concepción antes del universo. En el origen, el universo podemos imaginarlo como un punto brillante, sumamente brillante, del diámetro de un cabello que estalla rápidamente y a partir de lo cual tiene lugar un proceso de inflación y entonces la teoría del universo que tenemos hoy en día la podemos identificar de dos formas, como el Big Bang o más exactamente como la teoría inflacionaria del Big Bang. La teoría se denomina teoría inflacionaria a partir de las contribuciones de un científico muy importante que trabaja en el MIT en Estados Unidos que es Alan Guth. Guth introduce la idea de que después del Big Bang hubo una inflación enorme que sigue creciendo básicamente hasta el día de hoy. La cosmología científica se corresponde con la forma habitual de pensamiento de la civilización occidente. Los occidentales creen que las cosas tienen un comienzo y si las cosas tienen un comienzo entonces necesariamente tienen un final. Hay una serie de teorías alternativas a la teoría estándar de la cosmología científica que sostienen lo contrario pero de ellas nos ocuparemos en otro momento que tienen el mérito de pensar un universo eternalista o bien un universo de grandes ciclos cósmicos. Como quiera que sea este universo verosímilmente tuvo un origen y ese origen verosímilmente tendrá un final. Existen distintas interpretaciones sobre el final del universo. Una gran implosión Big Crunch se dice técnicamente o un alejamiento de las galaxias unas de otras en un tiempo verdaderamente colosal y finalmente el imperio de un universo vacío y totalmente frío. Los dos procesos más apasionantes en la historia del universo son uno la transformación de energía en materia y dos la transformación de materia en vida. La primera transformación de energía en materia tiene lugar a partir de la primera generación de estrellas. En este universo en el que vivimos básicamente ha habido tres generaciones de estrellas. La primera son supernova de tipo 1a, la segunda generación supernova de tipo 2a y la tercera generación que son estrellas como el sol que tenemos con nosotros. La transformación de energía en materia se lleva a cabo en las estrellas de primera generación y técnicamente eso se denomina nucleosíntesis. La nucleosíntesis es la producción a partir del hidrógeno y del helio de los materiales más pesados como el hierro, como el sulfuro y otros que gradualmente van a ir configurando la estructura del universo. Los dos problemas más importantes en la teoría estándar del universo sobre los cuales no hay una última palabra son uno el origen del universo y dos la forma del universo. El origen del universo se ha logrado establecer la fecha más reciente es exactamente en el 2014 que la edad del universo es de 14 mil millones de años exactamente 13 mil 800 billones de años es decir miles de millones de años luz es decir la velocidad que la luz tarda en recorrea más reciente tarda en recorrer durante un año y la forma del universo esto es verdaderamente sorpresivo es esencialmente plano. El universo en el universo en el que vivimos es esencialmente plano esencialmente isomórfico esencialmente isotérmico es decir la temperatura en promedio de todo el universo es de 3 grados kelvin es decir sumamente frío muy helado. Y en contraste con un universo tan frío la vida es un fenómeno húmedo caliente y pegajoso como es posible que veamos montañas incluso planetas que veamos objetos tridimensionales en un universo que es esencialmente plano. Este es el segundo de los problemas apasionantes en los que confluyen astrofísica astronomía cosmología siempre desde luego la química y muy recientemente la ciencia de grandes bases de datos. Conocer el universo el estudio de la cosmología es literalmente no es una metáfora el piso el fundamento de la vida cotidiana de los seres humanos lo que hacemos todos los días tomar un café bañarnos cruzar la calle tomar un cuaderno y un lápiz y tantas cosas son en realidad posibles gracias al universo en el que vivimos. Y occidente no parece darse cuenta de esto occidente es la única civilización que tiene un desfase muy fuerte entre el universo y la vida cotidiana y lo que queremos señalar es que la vida cotidiana es literalmente el resultado de fenómenos cósmicos en toda la línea de la palabra. La cosmología científica nos permite entender que la corteza terrestre del planeta y los seres humanos provenimos de las estrellas. Somos literalmente el resultado de colisiones cósmicas fantásticas al cabo de las cuales se configuró el alfabeto del universo conocido y por conocer que es la tabla de elementos periódica. La tabla de elementos periódicos configura las letras del alfabeto del universo que conocemos y que podríamos conocer y ese alfabeto nos permite entender el tipo de seres humanos que somos nosotros, el tipo de planeta en el que vivimos y literalmente a partir de las bases químicas, bioquímicas y otras, los tipos de cosas que hacemos común y corriente los seres humanos. Cosmología y vida cotidiana. Debe ser posible lograr el cuadro grande, grande de la realidad y ese cuadro grande es imposible sin la incorporación de tres tiempos, tres velocidades, tres ritmos que marcan el universo, que marcan a la cosmología científica. Esos tres ritmos son, uno, la unidad astronómica, dos, el año luz y tres, los parsecs. Hay que recordar, digamos para terminar, que la Tierra rota alrededor del Sol a una velocidad de 30 kilómetros por segundo. El Sol rota alrededor de la Vía Láctea a una velocidad de 200 kilómetros por segundo y la Vía Láctea misma rota alrededor del grupo local de galaxias a una velocidad aproximada de 400 kilómetros por segundo. Pensar el universo es pensar velocidades magníficas, vertiginosas que no se corresponden con la percepción natural de la vida común y corriente. Cosmología y vida cotidiana. Un tema que pone de manifiesto la complejidad de la vida. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches.